Un artista en Madrid. Disculpe, estoy buscando el museo de... Ah, no me acuerdo el nombre. Supongo que es el Museo del Prado, ¿no? No, no me suena. ¿No conoce el Prado? Es que no soy de aquí. Ya, pues se lo recomiendo. ¿Ve aquella plaza con una fuente en medio? Sí, es muy bonita. Vaya hasta allí, gire a la izquierda y siga todo recto durante unos 10 minutos. ¡Qué lejos! ¿Y qué tipo de cuadros hay en ese museo? Hay de todo. Y sobre todo, obras de los grandes pintores clásicos españoles. El que busco es más bien de pintura moderna. Entonces, tal vez sea el Reina Sofía. Creo que es ese. Tiene un cuadro en blanco y negro de Dalí, que es muy famoso, ¿verdad? ¿El Guernica? Exacto. Es de Picasso. Sí, da igual. ¿Queda cerca de aquí? Enfrente, joven, cruzando la calle. Es que yo también soy artista. ¿Quiere ver uno de mis cuadros? Gracias, pero tengo prisa. Venga, deme una ayudita para comer. Lo siento, aquí al lado hay un restaurante barato. En la primera boca calle, a la derecha. No tengo para pagar la cuenta. Pues ya que es artista, hágale un retrato al dueño. Quién sabe, si le gusta, quizás le invite. Gire a la derecha. Ve hasta la segunda boca calle. Tome la primera a la izquierda. Dame una ayudita. Disculpe, señor, ¿me puede decir cómo se va al Museo del Prado? Es que no soy de aquí. Sí, claro. ¿Ve usted aquella fuente allí, a lo lejos? Sí, más o menos. Pues tiene que ir hasta allí. Luego gire a la derecha y siga todo recto durante un cuarto de hora. Uf, no está al lado. ¿No conoce otro museo un poco más cerca? Bueno, está el Reina Sofía. Pero le da igual uno u otro. Un poco, la verdad. Yo soy pintora, ¿sabe? Me pongo enfrente de un museo y hago retratos a la gente que sale. ¡Ah, qué bonito! ¿Y vende muchos? Bueno, con lo que gano me da para comer. No está mal. ¿Me puede hacer el mío? Por supuesto. ¿Cuánto me va a cobrar? A ver, ¿cuarenta euros? Uf, es demasiado. Lo siento. Espere, se lo hago gratis, pero con una condición. ¿Cuál? Pues ya que son las dos de la tarde, que me invite a comer. De acuerdo. Hay un restaurante bueno y barato en la segunda boca calle a la izquierda. ¡Vamos! Trato hecho.